Por el comportamiento en los últimos días, por la incidencia acumulada que tienen y por la positividad de las PCRs, no tenemos más remedio que, y así se lo propuse a sus alcaldes en el día, a su alcaldesa y a sus alcaldes en el día de ayer, adoptar cierre perimetral y medidas de control de aforo en la localidad de Herbás, con una duración de 14 días, y cierre perimetral y control de aforos en las localidades de Alcuescar y de Arroyomolino. Afectarían a un total de 6.000 personas y es necesario tomarlos porque las incidencias, en cualquier caso, superan los 1.700 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días, sin que haya una mejoría sustancial, teniendo un índice de positividad de alrededor del 29% en las PCRs que se están realizando.